Bueno, después de las críticas duras de Milley al Papa Francisco, poniendo en duda, criticando fuertemente la justicia social, se estableció un clima de debate en la Iglesia, que viene desde hace algunas semanas, han hecho reuniones, pero hoy se concretó concretamente la misa de desagravio al Papa Francisco. Sí, reivindicaciones de su papado, de su mirada sobre la justicia social. En general, Milley le había dicho que era un enviado del diablo, un enemigo público, del maligno. De una iniciativa que partió justamente del cura María Novelin, que estamos viendo en pantalla, que invitó a la dirigencia política de Córdoba, fue casi todo el peronismo, lo estamos viendo. Vigo, Pasarini, Julián López, otros dirigentes y referentes del peronismo, solo García Díaz asistió por parte de... Y gremiales también, ¿no? Monserrat, Piel, Monserrat, Gabriela Esteve, la diputada nacional por el kirchnerismo, y también candidata a la reelección por el kirchnerismo, estaban invitados algunos, inclusive hoy en diálogo con la rueda de Córdoba, decía que hasta a los dirigentes libertarios, que responden a Milley, lo invitaba para esta misa de la Córdoba, que termina siendo también un gesto con contenido político, ¿no? Claro. De lo que ocurre ahí, ¿no? Vamos a ver lo que decía el padre Oberlin. Escuchamos parte de lo que dicen ahí en Curcifixión del Señor, la parroquia del padre Oberlin. Es decir que no podemos permitir que un aspirante a jefe de Estado se refiera de la forma en que se referió el Papa, que más allá de ser Papa es también un jefe de Estado, como lo ha hecho este candidato, y por otro lado también humanamente no corresponde referirse de esa manera. Una necesidad de muchísimas expresiones de Córdoba, como ha pasado en otro lado en la Argentina, de desagraviar a los agravios que tan injustamente, y quizá con una intencionalidad política, se hicieron contra nuestro Papa Francisco. Buscando reivindicar y llamar un poco a la racionalidad, ¿no? Este concepto de justicia social es un concepto de solidaridad, es un concepto de comprensión, de tolerancia, de diálogo, de eso es, ¿no? Entonces creo que es bueno poder poner un límite a ciertas manifestaciones, y más aún en este contexto de campaña electoral, donde parece que todo está permitido. Necesitamos volver a la racionalidad, a la calma. Bueno, en el contexto este de la presencia ahí del intendente, intendente electo, intendente en funciones, porque la saga de viajes que ha tenido ya hace horas, dos viajes a Estados Unidos, ahora está viajando mañana al Vaticano, donde va a asistir a la alunción de Ángel Rossi como cardenal el fin de semana en el Vaticano. Bueno, bueno, he estado más tiempo casi como intendente en funciones que en su cargo de viceintendente Daniel Passerini. Era la ocasión para que Fran Ari le trasladara esta consulta sobre la situación que está atravesando la municipalidad, fundamentalmente por las señales de alerta que se han encendido con el atraso que hay al pago a proveedores, con algunas dificultades para conseguir insumos claves, fundamentalmente en el área de salud, por dificultades financieras, con cuestiones que los funcionarios municipales relativizan, sostienen que están todas las obligaciones calzadas y demás, pero había preocupación, inclusive preocupación admitida off the record por propios funcionarios municipales respecto al estado de las finanzas municipales que tuvieron un estrés en la campaña electoral, hubo un gasto electoral muy importante y ahora aparece como complicado. Suma a este la presión gremial, la advertencia que está haciendo la oposición respecto de la gran cantidad de contratados, personal transitorio, Chalico Celeste, que está en condiciones de pedir el pase a planta permanente y seguir engrosando así las filas municipales. Bueno, sobre todas estas cuestiones, Frenari le trasladaba las consultas a Pasarini. Nosotros siempre del lado de la solución, lo hemos dicho en infinidad de oportunidades frente a un conflicto, ningún conflicto se resuelve desde la calle, ningún conflicto se resuelve gritando, los conflictos se resuelven dialogando, hemos recuperado una ciudad que estaba en un estado de abandono, que estaba muy mal, y no lo hemos hecho proponiendo violencia, ni proponiendo agravios, ni con rencor, al contrario, siempre con la mano tendida y es lo que vamos a seguir haciendo frente a cualquier situación de conflicto en un momento complejo donde estamos viendo una economía desbocada, con una inflación creciente que destruye cualquier proyecto. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para una municipalidad que tenía una deuda en dólares, que tenía un montón de situaciones muy comprometidas hace cuatro años, ponerla de pie, estamos en un contexto complejo, con una caída de la actividad económica, con un montón de obligaciones que estamos cumpliendo y que vamos a seguir cumpliendo. En ese sentido tenemos un orden, nuestro intendente y gobernador electo está en este momento justamente en el exterior, parte de su gestión tiene que ver con quienes son acreedores de la municipalidad de Acordo, somos la única municipalidad de la Argentina en la cual hemos heredado una deuda en dólares, en la cual obviamente nuestro compromiso es cumplir con los vecinos, con los ciudadanos y con todos aquellos con los quienes tenemos una obligación y lo estamos haciendo. Bueno y vamos a seguir hablando de plata, no la plata del Estado Público Municipal como en este caso, pero sí la plata de todos nosotros, quienes tienen la suerte de sacar la nariz fuera de...